La verdad es que los confiamos mucho el primer tiempo y jugamos mal, mal, creo que no se nos dio la oportunidad. Llegamos más, ellos llegaron una vez, el profe se comió el penal y jodimos, los paramos, los confiamos mucho, no se dio uno. Yo creo que bajamos, íbamos segundo, pero yo creo que con el empate bajamos la verdad. Gracias. Yo pienso que fue el peor partido que hemos hecho, era menos que los otros rivales, mucho menos que el maestro y no supimos, no encontramos la clave, no hicimos lo que practicamos los días miércoles, porque estamos trabajando los días miércoles y no hicimos lo que veníamos haciendo y nos faltó el finiquito, teníamos que haberlos matado en el primer tiempo. Pecamos y pagamos caro. No, yo pienso que esto son experiencias que le van a servir a los chiquillos porque es una serie muy pobre, una serie que en promedio es 18 años y yo pienso que van a lograr muchas cosas, pero hay que, el fútbol es así, de repente uno piensa que lo tiene todo logrado, pero no es así. Un partido hay que jugarlo y ahí recién después cuando se ganan, ahí se disfruta, pero no se pueden ganar antes de jugarlo. Gracias. Gracias. Gracias.